Abrazala, dale un beso en el cachete Esta sentimental porque no le compraste la coca en su tienda ¿Cómo es la señora? Mira, aquí todos son testigos ¿Testiculos? Ella no me hace caso ¿Cómo te va a hacer caso? Se supone que yo se lo hubiera encargado, no la estoy mandando ni nada Pero no, tampoco se comporta como debe Ya estás grande Tengo que pensar Vos también estás grande y a veces no estás Ya lo agitas a veces, ella no, ya siempre Pues sí Eso a mí me me aleja, yo le voy a decir a Miguel de la despida Es que todos modos, va Toca Ojalá me lo vas a decir Se comporta Mira ahorita ya, yo le pregunté que podemos hacer ahorita Dice, de los malianas Y no te está diciendo que hay que ir a grabar allá lo de la jornada ¿Cómo va? Eso va a sentir ¿Todo allá Juan? Sí Ahí está el guío Para los procesos ¿Usted tiene que decir al público? Y así ¿Le hacían recomendado ahí? Ah, sí pues Gracias primero a la persona que nos Aquí que me contrataron Gracias a Dios que me contrataron para hacer esta decoración Pues también me gusta bastante lo que hago Y pues me llena bastante felicidad Dijo que me contraten, gracias a Dios me contrataron Y pues así es como vamos con la decoración Ojalá ya les guste Como va quedando aquí la decoración Aquí va quedando Porque todavía le falta Ahorita estoy viendo que ya le falta Hay unos bobitos de su chanta Para reivindicar No pues le vamos a empezar a echar el frío ¿Y esa piñata de la chisela? ¿Usted hizo la piñata? No No Pero mira como están, están bien chingonas Yo oí que dijiste Yo oí que dijiste Qué bonitas las piñatas Sí, no Yo oí que dijiste ¿Qué me dice las piñatas? Le digo, me dije, sí Yo le pregunto todavía Están bien bonitas Están bien bonitas las piñatas Me está quedando muy bonito Me están quedando muy bonito Este muy bonito Me llamó la presión Cualas Ah, como si fueran chorizos Luego tenía algo para andar pensando en eso O sea de estilo pues Ajá La leche, las donas, los ositos Porque como se llama le va a ser una ¿Aquí sabes? Laura, Laura, la brusca Móntele verga, móntele verga, pero dele Miren aquí ha hecho, todo lleno de chupones ¿Por qué? No sé cómo la crece y así, machisita Machisita buena Machisita buena ¿Quién nos pesa por aquí, mamá? ¿Quién nos pesa por aquí, mamá? ¡A la Laura! Su hija lo ha pesado Si lo aguanta, vaya, si lo aguanta porque no pesa nada Ni que no he visto cómo lo chinea, pura pluma, la garra Es que por eso se escaparon ese Es que por eso se escapó ese día, Laura Ya no hay respeto ahí No, mira, es que está abriando, ve Mira, lo hace transparente Mira ¿Para que se le echa la cara a Laura? ¿Y si le echa un poco mágico en los ojos? ¿Tal vez le cambia el color en los ojos? ¿Quién quiere hacer ojos zárcoles? Ya hay un día que la hermana tenga ojos ¡Ya hay un bueno! Perdón, ve y la Laura no va a tener gente pero si vos cingaste que eres conmigo porque el respeto se gana no se regala ahí seguro la Laura jaja la Laura y a veces y a veces y en los detalles también se me han permiso de reñar me tirase el linda tiene una suegra la más vieja de tus padres suegra pero eso ni quien es la más vieja de tu que sabes ella a la suegra a la suegra a la suegra a la suegra la suegra las chupones las chupitos y es la yerima porque la encantó a chupones y a chupones no le llegaron ni a mi a su marca de nacimiento ah si bueno será que si le echo a mis zapatos se olvidaran será que es el gol no ay ay arde 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 una roboja tengo una charla o sea que se pongan por ahí se pongan a dejar su paena no sabe se pongan se pongan por ahí se pongan a dejar su paena me parece loco para no salte jajajaja pero váyase jajajaja quiere quedar no hombre todavía no les dan para ganas para que actúen ustedes si todavía no aguantense cuando sean payasos como huele quiero ver quiero ver pues como droga no huele ah bueno pues saber quien te dejo ese olor por eso vas a ver jajajajaja si si yo pensé que eran piñatas roblox ah ya di cual es es una nueva caricatura de lego ah lego es lego si si ah ya 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 di que es los que se arman verdad hubieran sido los que se los que se los que se pegan hubiera estado más bonito de que que si fuera la figura de así armable va pero hay gente con bala va pero hay gente con bala aquí si osea que vos si queres sobrino me llega la laura la laura yo yo voy a estar muerto yo voy a estar ya en en el cielo primero dios ala no había visto esto vamos vamos y 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